Hola televidentes de nuestra tele internacional, como siempre todos los domingos un gusto saludarlos. Hoy nos hemos venido a la ciudad de Cali a disfrutar de su clima, de su gente, igualmente de una ciudad deportiva. Pero no nos vamos a quedar solamente en lo convencional. Hoy nos hemos venido aquí a las canchas panamericanas para hablar del deporte paralímpico, con una representante precisamente de ese deporte. Hablamos de Erika Castaño, a quien la saludamos y le agradecemos que esté con nosotros. Erika, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, muy buenas tardes y bien, gracias a Dios. Muy complacida con esta invitación a la expectativa de esta entrevista. Sé que será de muchísimo provecho y que seguramente todas las personas que nos ven van a conocer un poco más del paratletismo y del deporte paralímpico. Bueno, ella lo ha dicho, hace el paratletismo, pero pasó por otras disciplinas de los deportes paralímpicos o no convencionales, como también lo llama Erika. Pero quiero contarles algo que me pareció muy interesante. Antes de abordar la entrevista, nos decía Erika algo que es muy cierto y es que hace falta que se difunda un poco más, no solamente el deporte, sino la historia que hay detrás de cada deporte o deportista que practica desde el paralimpismo. Por eso, creo que en medio de todo tenemos que decir, es cierto, hay que apoyar un poco más y quizá por eso también estamos aquí. Erika, primero contemos su historia. Hoy nos recibe usted en esta silla de ruedas que ha sido una compañera muchos años, pero ¿qué sucedió para que Erika, no digo terminara porque esa no me gusta esa palabra, sino para que la vida tomara un rumbo y le diera otro camino? Sí. Bueno, eso fue un 8 de diciembre de 2008, fui víctima de un disparo en mi columna, sufrí un trauma raquimedular, el cual me produjo una paraplejía de miembros inferiores y pues por obvias razones así fue que terminé usando la silla de ruedas para mis desplazamientos, pero mi vida es completamente normal como cualquier otro ser humano. Antes, y le iba a ir precisamente a eso, antes, ¿qué práctica deportiva hacía? Yo fui patinadora profesional en la modalidad de carreras, llegué a hacer selección Antioquia en ese entonces y pues siempre he amado el deporte, por cuestiones de la vida y en la familia me tocó retirarme del patinaje como a los 16 años, pero seguí practicando en el gimnasio lo que era spinning, TAE o aeróbicos hasta el día en que pues tuve ese lamentable suceso. Cuando pasa eso, por lo que nos va contando y uno se va documentándose un poco más y ustedes seguramente van escuchando y dicen ah, siempre estuvo ligada al deporte, llega un momento que es complejo, es asimilar la situación que se dio, como usted lo dice, ese lamentable momento que de pronto ya lo ve como una oportunidad, de pronto no, lo ve como una nueva oportunidad o una oportunidad diferente. ¿Cómo se fue manejando ese momento? El entender que la vida cambió. A ver, yo creo que es que fue muy particular, porque a mí la vida ya me había preparado con mi hermano unos cinco meses antes, él por una bala perdida en Medellín quedó cuadrapléjico, entonces cuando a mí me pegaron el tiro, pues digamos que ya como que tenía cierta preparación para ese momento, así fuera en un momento muy fuerte y muy doloroso, como que ya sabía que atenerme con el cuidado que había tenido meses previos a mi hermano. Y haberme tocado a mí en ese momento fue como la oportunidad que la vida y Dios nos regaló para que yo pudiera como impulsar y motivar a mi hermano para que él saliera de su discapacidad, que obviamente fue mucho más fuerte que la mía, porque funcionalmente él quedó más comprometido. Usted por lo que percibo ha sido siempre competitiva y esa competitividad lleva a que haya retos y esos retos aparecen en su carrera en un deporte nuevo, en un deporte que no estaba en el corazón, pero que aparece y hoy está en su corazón. ¿Cuándo llega a decir verdaderamente, uy aquí es? Yo no sé todavía. ¿Todavía están en esas? Dios y la vida, es que yo digo que no fue mi decisión, definitivamente no fui mi decisión. Como muchas cosas de todos en la vida. Sí, porque yo le he dicho, yo soy muy sincera y yo le digo a la gente, mi pasión no es el paratletismo, pero Dios me tenía ese destino ya marcado y simplemente obedecí y quise seguirlo. Pero si tú me pones a escoger a mi otro deporte, pues preferiría para natación o hasta de pronto me gusta mucho el paracanotaje, me encanta, si algún día me gustaría practicarlo. Me gustan mucho otros deportes, el paratletismo lo practico porque simplemente es el destino que Dios me tenía trazado. Y me gusta, y el trabajo del gimnasio me gusta porque fue a lo que me dediqué los últimos años de mi vida antes de quedar en la silla. Ya digamos que en la parte de campo que es lance, recoja, lance, recoja, a veces se vuelve un poco tedioso, a veces para mí se torna como hasta aburridor, pero pues simplemente lo practico todo el tiempo y ya. 1, 2, 3, 2. Hola, soy Erika Castaño, pero es que me metió el pelo a la boca. Eso me enredaba a verguas. Nosotros alcanzamos, ya iban 40. ¿Cuántos son? Gracias.